¿Qué tal? El gusto de saludarlos a todos ustedes, a los televidentes de los primeros. Nos encontramos precisamente en las oficinas de Daniel Garchul, él es el presidente de Capega, que nos va a comentar un poquito acerca de este posible incremento mediante un decreto del GNC. El precio del GNC sería alrededor de un 30%, en números directamente, 10 pesos aproximadamente el metro cúbico podría llegar a aumentar. Hoy por hoy está alrededor de los 38, 39 pesos, podría aumentar por lo menos 10 pesos más, esto en cuanto al metro cúbico, así que vamos a saludarlo a él para que nos comente un poquito acerca de este posible incremento que se daría en el precio del GNC. Lo vamos a saludar. Bueno, esas son las estimaciones del cambio de precio que habría en el mercado del GNC en tanto y en cuanto a la Secretaría de Energía cambie la forma de comercialización que tiene hoy para nosotros la provisión del gas y nos saque del cuadro tarifario en el cual venimos trabajando bajo contrato todos estos años. Los plazos se vencerían el 30 de abril, por lo tanto, si hasta esa fecha no se genera una prórroga o una definición de fondo de cómo sería la provisión para nosotros, a partir del primero de mayo la distribuidora que es GasNor, en el caso de la Cuenca Norte, debería dejar de proveernos y nosotros deberíamos comprar a otro proveedor a través de un mercado electrónico del gas. ¿Qué posibilidad es de que se dé finalmente este cambio de comercialización? Esta forma de comercialización nueva está establecida y programada dentro de lo que es el Plan Gas 2024, o sea que en algún momento va a llegar, pero nosotros hemos hecho planteos para que se entienda cómo es la forma de comercialización del GNC, que sería un golpe al uso del GNC vehicular como un combustible más limpio, menos contaminante, por sobre todo para las urbes donde más se usan este tipo de vehículos. Si eso no es cambiado y se tiene que ir a un mercado de comercialización electrónico de provisión de gas, se va a concretar esta medida. ¿Y sería de cuánto ese aumento si se llega a dar? Bueno, para nosotros tenemos estimaciones que eso implicaría un aumento de prácticamente 10 pesos por metro cúbico de gas, de GNC. ¿Será alrededor de un 30% aproximadamente? Es un poco menos del 30% el precio que hoy está en surtidor. ¿Hoy por hoy está alrededor de 38 o 40 pesos? Hoy estamos en 39 pesos, sí, aproximadamente. Bien, hasta el momento cada empresa de GNC puede poner el precio un peso más, un peso menos, el valor del GNC. ¿No hay un precio fijo unificado para todas? No, no hay un precio unificado. Es más, en algunas otras regiones la Secretaría de Comercio ha hecho acciones para evitar la cartelización de precios. Entonces, en realidad hoy el mercado está liberado, cada uno estima su valor de venta al público en función a la realidad de su estructura de costos. Es decir, en resumen, hasta fin de mes, los próximos días, se va a saber si es que finalmente cambia o no la forma de comercialización y si efectivamente se da este aumento. Sí, nosotros entendemos que el 30% es el último día para el cual se puede definir esta cuestión. Bien, perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes.